Negra que baila la cumbia al ritmo de mi tambor, esta noche en el pandango quiero bailar con vos Mi Negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela, trae el ropa a tomar, trae el ropa a tomar Mi Negra, ella es bien cumbiambera, con cuatro paques de vela, trae el ropa a tomar, trae el ropa a tomar Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, pa'ca y pa'ya, hay que mueva esa cola, hay que baile negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Aimees, ella es bien cumbia al cumbiambera, con cuatro paques de vela, trae el ropa a tomar, trae el ropa a tomar Mi negra, este es bien cubriandela, con cuatro paques de vela Trae el rojo para tomar, trae el rojo para tomar Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Mueve la cola negra, mueve la cola negra, mueve la cola negra Menea, 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 menea Vamos a parlo despacito con el llanito ¡Pablito!